Quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado Quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado Quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado Y quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado Quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado Quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado Quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado Quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado Quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado Y quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado Quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado Quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado Gracias por ver el video